Pero han informado, necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Estos son los requisitos. Tener conocimiento de la coyuntura actual en política nacional. Manejo básico de Photoshop y PowerPoint. Computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Tu pago será de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de ese cambio y únete a un equipo de prensa nacional. Juntos construiremos una mejor nación. Escríbenos al correo soporte arroba peruan informado punto com. Te esperamos. El presidente es el avión del presidente. Él es el que decide finalmente. Eso es cierto. O sea, ahí no hay duda. La duda está en cómo se ha llevado el registro. Dijeron que había un manifiesto. Sin embargo, ahora han mencionado que hay, al menos para mí, otro manifiesto escrito a mano con el avión, con los motores prendidos, cuando estaban ingresando estos siete nuevos u ocho nuevos que se habían incorporado en vez de los cuatro que habían salido. ¿No se hace precisamente...? ...técnico en todo caso, ¿no? Específicamente, o sea, todo lo que han demostrado es una desorganización completa. O sea, no se ve que haya orden ni que haya seguridad en la información que están proporcionando. Han informado que el técnico de vuelo fue el que habría escrito mal los nombres, ¿no? Están tratando de calar las responsabilidades en el último escalón de la cadena, ¿no? Y eso no es así. Por eso le digo que no ha sido provechosa la visita. Al contrario, ha sido una visita disturbadora para confundir, no aclarar. ¿Qué depende ahora? Porque este manifiesto lo tiene a través de la Casa Presidencial o la Casa Militar. Pero hay algunos alcances que también ha proporcionado la Fuerza Aérea. Se le va a citar al comandante general para... ¿Fue citado...? No, no, fíjese. Ha sido citado el ministro de Defensa, el cual ha dado una excusa ridícula para no presentarse. El no presentarse es una señal de mala intención, definitivamente. Lo primero que tiene que hacer el ministro de Defensa es deslindar su relación con Antauro antes de presentarse a la Comisión del Congreso. Y luego presentarse cuando ha llamado y no dar excusas como la que ha dado. Para enviar gente que no está preparada. No está rehuyendo su responsabilidad política. ¿Va la Comisión a pedir facultades de comisión investigadora, tengo entendido? El presidente ha mencionado que está poniendo a consideración de la Comisión para pedir facultades de comisión investigadora. Eso lo vamos a ver en estos días. Y tomar una decisión final. ¿Va a citárselo también al comandante general de la FAP para poder cruzar esa información? Vamos a ver a quiénes corresponde citar. No hay que confundirnos de algo. La investigación fiscal la está haciendo la Fiscalía de la Nación porque son delitos los que se descubrirían. Y eso tenemos que dejar que funcione. Nosotros estamos viendo una investigación política y colaborando con la Fiscalía en las cosas que encontremos para aclarar la situación. ¿Tiene la versión de que no fue el señor Fray Vázquez, según el jefe del coronel? Señaló que no lo reconoció en el vuelo. ¿Cree usted que no viajó? No, yo no creo en nada hasta el momento. O sea, simplemente estamos recopilando hechos confusos que tenemos que ordenarlos de una manera adecuada. Es cierto que la persona que ha dicho eso dice que él lo hubiera reconocido si lo hubiera visto. Pero eso no es un interrogatorio para conocer la identidad de los que dejaron. ¿Se da información a Renier también? Fíjese, se van a pedir las informaciones que se requieran. No voy a decir ahora cuáles porque eso es un plan que tiene que hacerlo la Comisión de Defensa. Y después de tomar una decisión lo comunicará. ¿Por qué no vino el ministro? ¿Qué argumentó el ministro? Que no podía venir, que tenía cosas que hacer. Y después de las elecciones creo que se iba a presentar. O sea, simplemente no ha querido venir. Es un acto de rebeldía, una citación del Congreso. Congresista, en lo que ha llegado al punto en común, justamente en las personas citadas al día de tanto el secretario general como el jefe de la Casa Militar, es que las personas adicionales que viajan las autoriza enteramente el presidente de la República. ¿Es entonces que todo sigue señalando al presidente? Fíjese, todo lo que se embarca en el avión que va al presidente lo autoriza el presidente. No solamente los últimos, los primeros también. O sea, la responsabilidad está en la presidencia definitivamente. Pero como el presidente es irresponsable, políticamente tiene ministros que asumen esa responsabilidad. Y en este caso la responsabilidad la tiene que asumir el ministro de Defensa. ¿El de ese entonces? El que corresponde al momento que sucedió el suceso. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!